listos el juez observa y espera el momento indicado para dar la partida salieron los participantes de la segunda competencia del programa de inmediato 4G por la parte exterior va a tomar la delantera ataca Mr. Allen hacia el segundo lugar Mylord Redbell corre en el tercero, en el cuarto se ubica Ritmo Latino y se quedó Chanteiro Duome en el último lugar los primeros 400 metros del recorrido los domina 4G el número 7 sacó dos cuerpos y medio sobre el caballo Mr. Allen que corre en el segundo lugar en el tercero sigue Mylord Redbell en el cuarto por la baranda viene avanzando Chanteiro Duome y se quedó Ritmo Latino en el último lugar los primeros 400 metros en 24 segundos exactos 4G está señalando la ruta sigue Mr. Allen por fuera un cuerpo en el segundo lugar mientras tanto al tercero anda Chanteiro Duome que viene esforzando el tren por dentro mientras tanto en el cuarto puesto viene mejorando Mylord Redbell y sigue último el caballo Ritmo Latino cuando se avecinan a la última curva Mr. Allen por la parte exterior desplaza y se viene a la delantera quedó 4G segundo mejora desde el fondo por dentro Ritmo Latino y por fuera lo hace Mylord Redbell cuando entran en la recta final 47-4 en 800 metros el caballo Mr. Allen se escapa en la punta Chanteiro Duome por la parte interior avanza para el segundo lugar porque Mr. Allen les dijo adiós en la segunda competencia del programa Chanteiro Duome llegará a cuatro cuerpos en segundo lugar domina Mr. Allen el número 5 en la segunda carrera ganó Mr. Allen segundo Chanteiro Duome tercero Ritmo Latino en el cuarto Mylord Redbell en el quinto y último 4G corrieron 5